En el caso de consulta, se había hecho una prevención al partido, ya el partido cumplió, envió la prevención y entonces la Dirección General del Registro Electoral ordenó la inscripción de la fórmula de los alcaldes presentada por la agrupación. Y esa resolución fue notificada el día de hoy a la agrupación política. De esta manera, la fórmula del partido Nueva Generación que lucha por llegar a la alcaldía en las elecciones municipales 2016 podrá hacerlo sin ningún problema, según indicó la jefa del Registro de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, Marta Castillo. Este martes 15 de diciembre, el tribunal realizó la inscripción de la misma, luego de que se resolvieran las inconsistencias en las nóminas de candidaturas de los vicealcaldes. Este lunes 14 de diciembre, SN Subnoticias dio a conocer que en la institución, tras conocer la solicitud de inscripción por el cantón generaleño de este partido político, se encontró algunas inconsistencias en las mismas, precisamente en el caso de los vicealcaldes. Según la resolución, los candidatos consignados en el formulario, Fabián Vargas Picado como vicealcalde 1 y Enrique Fallas como vicealcalde 2, no coinciden con los consignados en la Asamblea Cantonal del 30 de agosto de 2015, según el informe que en ese momento brindó el delegado del Tribunal Supremo de Elecciones. Sumado a ello estaban los puestos de síndico suplente de Daniel Flores y también los de San Pedro. Esta situación, aclaró la candidata alcaldesa Leticia Elizondo, se debió a un error en el partido, pero que se resolvió. Recordemos que los partidos políticos deben cumplir con una serie de requisitos en sus nóminas. Individualmente, cada candidato debe cumplir requisitos como la inscripción electoral y además la nómina en su totalidad debe cumplir con el requisito de prioridad y alternancia. Además, en el tribunal se verifica que las designaciones hayan sido realizadas en una asamblea cantonal y además que estas hayan sido ratificadas por la Asamblea Superior. Este tipo de resoluciones, aclaran en la institución, se dan para que los partidos la resuelvan, pero no significa que hay algún tipo de manipulación. Creo que ese era el último que nos quedaba por resolver. Es tal vez muy importante hacer una aclaración y es el hecho de que una nómina sea prevenida significa que existe alguna duda o alguna aclaración que la administración electoral le solicita a los partidos políticos. Pero eso no es una presunción, por llamarle de alguna forma, de que quita alguna omisión, sino que lo que se hace es prevenirle al partido para que después la administración resuelva conformidad con el ordenamiento jurídico electoral.